Baby, no, 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 vamos a ver, jaja, pero nada, vamos a ver Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se buscaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero el niño va a estar bien Sabor a mí Si te agarras mi presencia en tu existir Pasaría como abrazarte y conversar Tantas dichas yo te di Por fuerzas de las que Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No sueño de todo el tiempo No pretendo ser tu dueño De mi vida Yo tan pobre Que otra cosa puede dar Pasará Pasaría como abrazarte y conversar Y no sé si tenga por la eternidad 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 Yo lo pretendo ser tu dueño No sé si tenga por la eternidad 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 Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Abajita, I love you Love you babe